Yo anduve en las sombras y nada encontraré, no importa el efecto, ya me desvié. Me escondía del sol, pensé que me espiaba, mi amiga la luna me daba soledad. En mis sentimientos las puertas cerré, no importa el efecto, no lo vuelvo a hacer. Hay gente que espera, saber que hay en mi espera. Buscarme por dentro, saber si soy sincero, aquí estoy de frente. Desnudo de alma y corazón y voy al encuentro. De mi sentir volver en mí y ser yo mismo al fin. Por tantas mañanas mi ser clausuré, ya es tiempo de abrirme y contar lo que sé. Una voz interna me incita, no puedo callar por más tiempo, no importa el efecto. Me siento feliz como soy. Una voz interna me incita, no puedo callar por más tiempo, no importa el efecto. Me siento feliz como soy. 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 Todavia no vuelvo a hacer.